Si vas ahora mismo a Google Maps y escribes la dirección que ves en pantalla, verás desde arriba una localización absolutamente increíble. En los siguientes minutos te voy a mostrar por qué, pero por ahora obsérvalo desde arriba y prepárate para verlo por dentro. Este edificio perteneció a una jefatura de policía abandonada hace ya muchos años. Más allá de su presente condición, es de esperar que un edificio así, apartado de la ciudad, contenga grafitis de todo tipo. Pero si llegaras a entrar, rápidamente te darías cuenta de que ese no es exactamente el caso. Poco imaginó el joven español que eligió este lugar para hacer una exploración urbana que encontraría un tesoro. La versión reza que él fue una vez y que al encontrar todo eso, regresó varias veces más, mejor preparado para documentar su experiencia. Pero ojo, porque ni él mismo había reparado aún en lo espectacular que fue su hallazgo, hasta que mostró videos y fotos en 4chan y la gente comenzó a explicarle lo que podemos ver claramente en las imágenes. Todo el edificio está repleto, lleno de jeroglíficos, textos, pasajes, marcas y dibujos. Pero no de manera desordenada, sino estrictamente cohesiva. Todo tiene que ver entre sí. Nada es al azar. Todo tiene un orden. Como si el edificio fuese una especie de libro gigante. ¿Qué grafitero o qué chico o chicos se toman la molestia de hacer semejante trabajo? Pero todo lo que has escuchado no es sino la punta del iceberg. En las paredes se pueden leer textos en ruso, chino, japonés, hindú, hebreo, italiano, inglés y español, entre los idiomas que se recopilaron tras hacer un análisis de todas las fotos. Todo comienza en la puerta de entrada, que reza, maldito sea Satán. Todos los textos en este edificio, sean en el idioma que sean, son traducibles. Tienen perfecta coherencia, están bien escritos y en buena ortografía. Nuevamente, piensa, ¿qué persona común hace esto? ¿Es el trabajo de un solo individuo o de varios? Una pista clara podría ser un cuarto entero que está dedicado al culto a Saturno. También hay una sección entera y que los investigadores en 4chan llaman espíritu del comunismo, porque eso es exactamente lo que se haya escrito en el suelo. Y cuando no vemos textos, dibujos o jeroglíficos, entonces hay constelaciones. O pasajes del Talmud, el texto principal del judaísmo. También esto, resulta que todos los escalones que se hallan en el edificio, sin excepción, están numerados en árabe. O la pared que tiene un texto ruso que dice, Hay una maldición en esta casa, coronado con la huella en pintura hecha por la mano de un niño. O las numerosas referencias a Satán. O los platos que se hayan distribuidos en este cuarto, que uno cree que son objetos abandonados, dejados ahí. Pero no. Resultó ser que hay textos que aluden a dioses egipcios como Hathor y Horus ahí mismo. Y que los recipientes en cuestión, están posicionados de manera clave. En pocas palabras, quien sea que hizo todo esto, los puso ahí como platos con ofrendas a los dioses, como se hacía hace miles de años. Y entre muchas otras cosas más que no da tiempo de decir, llegamos finalmente a las marcas sobre ciertas paredes o puertas que están hechas con sangre. Hay mucha tela que cortar sobre este tema. El misterio es demasiado grande. Por lo tanto, abajo en la descripción del video te dejo un link a toda la información recopilada del lugar. Está en inglés. Si alguien quiere traducirlo o hacer la suya propia, es libre. Incluid quienes vivan cerca de este lugar y deseen ir a investigar. Pero por favor, si alguno o alguna entre ustedes se anima, que tengan mucho cuidado y que vaya en compañía. Insisto, ¿quién hizo todo esto? ¿Qué es este edificio? ¿Qué intentaban hacer acá? ¿Cuál es el propósito de semejante labor? Un enorme misterio no resuelto, nacido a raíz de una exploración urbana. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.